En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de CVP, el análisis de costos, volumen, ganancias, revisando las preguntas y luego usando las habilidades de toma de exámenes, practicando las habilidades de toma de exámenes con ellos. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes costos es fijo? A. Servicios públicos. B. Comisión de ventas. C. Mano de obra directa. D. Materiales directos y E. Alquiler. Repasemos esto de nuevo. Utiliza el proceso de eliminación. ¿Cuál de los siguientes costos es fijo? A los servicios públicos. Ahora los servicios públicos. Podríamos pensar que tal vez la factura de los servicios públicos es una especie de estándar, o tal vez es variable. Es un poco difícil de saber. Tal vez nos quedemos con eso por ahora. El segundo dice comisiones de ventas. Por lo general, cuando consideramos las comisiones, pensamos que van a aumentar o disminuir con el volumen de ventas. Así que pensaríamos que eso no se arreglaría. Sería relevante. Ahora, si se tratara de algún otro salario, si fuera un salario, algún otro tipo de salario, como el salario, entonces pensaríamos que sería más fijo, pero las comisiones suelen ser variables. Con C. Tenemos mano de obra directa. Ahora bien, el trabajo directo es algo que consideraríamos variable. Por lo general, consideramos que es una tarifa de tipo hora, o algo que vamos a decir que está cambiando con el nivel de producción. Y luego tenemos los materiales directos, de nuevo, algo que normalmente consideraríamos que sería lo más variable que normalmente pensaríamos que sería variable, en los materiales que van a entrar en la producción. Así que vamos a decir que eso va a ser variable. Y E. Dice el alquiler, y esa es probablemente una de las cosas más fijas que se nos ocurren, porque el alquiler suele ser bastante estándar, bastante estable, bastante sólido, sin importar cuál sea el nivel de producción, o parece bastante sólido para los costos fijos. Revíselo de nuevo, ¿cuál de los siguientes costos es fijo, ya sea servicios públicos, o alquiler? Normalmente, diría que el alquiler sería el más común allí. Los servicios públicos pueden tener un componente fijo, pero normalmente puede ser mixto. Puede tener un componente fijo y un componente variable. En otras palabras, podría tener un tipo de línea de base que se arreglaría, y luego posiblemente variaría del nivel de producción a partir de ahí. Así que vamos a ir con E. Respuesta final, ¿cuál de los siguientes costos es fijo? Vamos con E. El alquiler. La siguiente pregunta, ¿el rango de operación normal de una empresa A, el rango normal B, el rango óptimo, C, el punto de equilibrio D, el rango relevante o E, el rango de punto alto, bajo? Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El rango normal de operación de una empresa es el rango normal que parecería razonable. Así que me quedaré con ese por ahora. El segundo sería, rango óptimo. El rango normal no parece posiblemente óptimo. Podría ser, ya sabes, podría haber otro rango que no sea normal, que sea op, que sea óptimo. Así que vean, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio no parece que vaya a ser el rango normal. Ahí va a ser donde alcancemos el punto de equilibrio. Y esperemos que esa no sea la norma, porque queremos obtener ganancias aquí. Y de dice el rango relevante. Así que parece un término razonable, algo que suena familiar, y E dice el rango de puntos bajos altos. Ahora, el rango de puntos bajos altos parece algo inusual. El punto más bajo es una estimación. Por lo general, usamos un tipo de estimación promedio, por lo que puede parecer razonable, pero no lo es. No se aplica aquí, por lo general, a este tipo de preguntas. Así que voy a tachar eso por ahora. Vamos a decir que el rango de operación normal de una empresa es el rango normal o el rango relevante. Ahora, el rango normal suena más familiar o común porque dice rango de funcionamiento normal. Así que piensas que sería una buena respuesta normal, pero eso no suele ser un término. Escuchamos mucho en esta sección. Lo que escuchamos mucho es el rango relevante. Así que este sería el término que se usaría típicamente, aunque este término parece que no funcionaría si usamos ese término, la gente probablemente sabría lo que estamos diciendo, pero este va a ser el término del libro, el término de la definición. Vamos a repasarlo de nuevo. Respuesta final. Rango de operación normal de una empresa, de rango relevante. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un supuesto necesario del análisis CVP? Un costo se puede separar en una variable o fijo. B. El rango relevante incluye todos los niveles posibles de actividad que una empresa podría experimentar. C. El precio de venta y los costos variables por unidad de producción permanecen constantes a medida que cambia el volumen. D. Un mix de ventas constante es una empresa multiproducto. En una empresa multiproducto o en los costes fijos totales son siempre constantes. Bien. Repasemos esto de nuevo. Obtuvimos algunas respuestas bastante largas. Vamos a utilizar el proceso de eliminación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una suposición necesaria para el análisis de CVP? C. Se puede separar un costo en variable y fijo. Ese va a ser nuestro principal tipo de suposición. Vamos a tener que tener eso. Así que esa va a ser una de las suposiciones que necesitamos para poder dividir todos los costos en variables o fijos de una forma o forma. De alguna manera lo haremos. El rango relevante B incluye todos los niveles posibles de actividad que una empresa podría experimentar. No sé. Eso suena un poco directo. Volvamos a eso. Nos quedaremos con eso por ahora. C. Dice que el precio de venta y el costo variable por unidad de producción permanecen constantes a medida que cambia el volumen. Eso suena bastante razonable. Me quedaré con eso por ahora. D. Dice mezcla de ventas constante en una empresa multiproducto. Así que digamos que no estamos seguros de eso por ahora. Y E. Dice que los costos fijos totales siempre son constantes. Y esa va a ser una de las suposiciones que hacemos. Porque vamos a dividir las cosas en variables y fijas. Y una de las suposiciones que tenemos que hacer entonces es que el costo fijo actúa como costos fijos. Por lo que siempre van a ser básicamente constantes. Así que dejémonos con eso y vamos con B. C. O D. Vamos a repasarlo de nuevo. ¿Cuál de las siguientes no es una suposición necesaria para el análisis C? V. E. ¿No es una suposición necesaria? B. El rango relevante incluye todos los niveles posibles de actividad que una empresa podría experimentar. O C. La combinación de ventas y el costo variable por unidad de producción permanecen constantes a medida que cambia el volumen. O el precio de venta y el costo variable ahora, similar a F. Esa es la definición de costos variables. O las ventas actúan a una tasa constante. Aumentan a una tasa constante. Y el costo variable por unidad de producción debería aumentar constante a una tasa constante. Eso es más o menos lo que son los costos variables. Así que pensaría que C. Lo que hace y E. Son todos el mismo tipo de suposición. Dividiendo las cosas en variables y fijas. Y luego de dice una mezcla de ventas constante en una empresa multiproducto. Es posible que no entendamos totalmente lo que eso significaba. Eso significa que, si vamos a una B y de B dice que el rango relevante incluye todos los niveles posibles de actividad que una empresa podría experimentar, y que parece estar fuera de la norma, ya sabes, el rango relevante. Parece que tiene que ser en algún área en la que, ya sabes, la compañía podría hacer algo fuera de ese rango relevante. Y de dice, así que yo pensaría que B no es una suposición razonable por esa razón. De dice una mezcla de ventas constante en la empresa multiproducto. Eso significa que fabricamos varios productos, y si fabricamos varios productos, vamos a tener que utilizar este mix de ventas constante para aplicar nuestras herramientas de análisis CVP. Entonces, en base a eso, iremos con B como la respuesta final, cuál de las siguientes no es una suposición necesaria del análisis B de CVP relevante, y el rango incluye todos los niveles posibles de actividad que una empresa podría experimentar. Así que.